Filtran Próxima Mujer Eliminada de Hexatlón México para este domingo, 17 de diciembre Todo parece indicar que el equipo rojo se despedirá de una de sus integrantes más queridas, ¿de quién se trata? Adiós, análogo de Hexatlón México Los nuevos rumores apuntan a que ya se sabe la identidad de la próxima mujer eliminada en tiempo real de la competencia más dura de TV Azteca Y aquí te decimos todo lo que debes saber al respecto Hexatlón México trajo de vuelta a varias de sus estrellas más queridas por el público para enfrentarlos y decidir, de una vez por todas, quien es el mejor atleta de México Daniel Corral, Maki González, Mati Álvarez, Ernesto Cázares, quien ya se convirtió en el primer eliminado de la competencia y muchos otros ya se encuentran listos para esta competencia Pero eso no es todo, pues en esta nueva edición de Hexatlón México se han unido algunas de las personalidades del deporte más inesperadas Como Joey Méndez, luchador de MMA y ex miembro de Acapulco Shore La medallista, experta en hockey y sobrepasto, Mireya Bianchi Los futbolistas Javier Cortés y el Tepa, Rodríguez, entre algunos otros, quienes darán todo de sí para ganarse un lugar en la competencia ¿Quién es la próxima eliminada de Hexatlón México domingo, 17 de diciembre? De acuerdo con los rumores que han trascendido en internet, todo parece indicar que la próxima eliminada del reality show será una competidora perteneciente al equipo rojo y no nos referimos a Ana Lago Sino nada más y nada menos que la guapa y atlética tenista Diana Laura Núñez, quien podría ser la próxima en quedar fuera de esta competencia Ella es una tenista profesional y campeona del mundo en Frontenis Sub-22 Ella es una de las nuevas atletas de alto rendimiento que estarán presentes en la próxima temporada de Hexatlón México y que seguro nos sorprenderá con todas sus habilidades físicas Lista de eliminados de Hexatlón México 2023 Estamos cerca de cumplir el primer mes desde que la nueva temporada de Hexatlón México comenzó y ya ha habido algunos eliminados de la competencia más famosa de TV Azteca Aquí la lista completa de atletas que han quedado fuera de Hexatlón México Ernesto Cázares equipo azul, Mireia Bianchi equipo azul, Diego Valleza equipo rojo y por último Joey Méndez del equipo azul